Vamos a comenzar con nuestra cobertura en la Ciudad de México, donde los socorristas acaban de rescatar con vida a dos niños que estaban bajo los escombros de su colegio en Coapá, pero dos más permanecen atrapados. En las últimas horas, todo México ha estado pendiente de este colegio, donde una pequeñita llamada Frida, debo decir, dio señales de vida esta mañana, pidió agua y hay aparentemente una segunda niña. Vamos con Edgardo del Villar, que está en la escena con el rescate increíble de esta tarde y más. Edgardo. Bueno, y como tú bien lo mencionas, nos encontramos a una cuadra de la escuela Enrique Rebsamen, en donde, bueno, las cifras últimas que hemos estado escuchando son extraoficiales, hablan de 32 personas sin vida. El drama de la chiquita Frida continúa, ya que se sabe que han podido rescatar a dos pequeñitos, dos pequeñitos, un niño y una niña de siete añitos. No sabemos si la niña es Frida, pero lo que sí sabemos es que son dos pequeñitos los que han podido salir con vida y continúan los esfuerzos de rescate. Nosotros estamos hablando a este nivel porque nos han pedido un silencio total. ¿Por qué? Porque los rescatistas están utilizando tres métodos para poder tratar de encontrar y ubicar a más víctimas, sino personas que pudieran estar todavía con vida. Se utiliza un método térmico, un método sonoro y un método de movimiento. Está garantizado que se ha utilizado el método térmico y el método de movimiento para ubicar a una persona que se encuentra todavía. Están tratando de llegar hasta ella. Están tratando de confirmar el tercero, el sonoro. Y por eso nos han pedido silencio total. Constantemente estamos viendo cuadrillas de rescate de la Cruz Roja que salen inclusive con pancartas pidiendo camillas, pidiendo oxígenos en botellas pequeñas, pidiendo agua, pidiendo algunos antibióticos. Lo que se está necesitando exactamente para tratar de apoyar al máximo a este grupo de rescatistas que está conformado por la Marina Armada de México, por el ejército mexicano, también por la policía federal, pero sobre todo por este grupo tan conocido de los etopos. Así que, bueno, aquí continúan las labores y nosotros continuamos. Aquí están pidiendo, por ejemplo, están pidiendo adrenalina inyectable, entre otros antibióticos, en fin. Aquí la gente está moviéndose, está siendo muy respetuosa. Habremos más de mil personas alrededor de esta escuela y sin embargo el silencio es prácticamente sepulcral. ¿Por qué? Porque están tratando de detectar cualquier cosa, cualquier indicio de vida para poder ir exactamente. Hasta ese punto. Así que aquí nosotros nos vamos a mantener, Mari, yo por lo pronto regreso contigo. Gracias, Edgardo. Y esas imágenes que vimos hace unos segundos, mientras tú narrabas lo que sucedía, eran de los dos niñitos, la parejita de pequeños que fue rescatada de esa escuela a través de una rejilla que lograron abrir un milagro dentro de todo esto, ya que la mayoría han sido, pues, desgracias en esa escuela que quedó literalmente aplastada. Todo parece indicar que la niña que fue rescatada ahí no era Frida, no está confirmado, pero sabemos que a Frida la estaban buscando en otra parte del colegio y que ahora aparentemente hay una segunda niña también. Son dos pequeñitas las que están todavía dando señales de vida en esa escuela y los rescatistas trabajando a toda prisa. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues, lloré, pero...